Las megatormentas de Saturno, que duran 100 años, producen ondas de radio que los científicos no acaban de comprender. En Saturno, enormes tormentas pueden rodear todo el planeta y ser visibles durante meses. Según estudios recientes, sus efectos siguen sintiéndose cientos de años después de que se produjeran por primera vez. En Saturno, estas terroríficas megatormentas son frecuentes. También se las conoce como grandes manchas blancas, porque entran en erupción en el hemisferio norte del planeta una vez cada 20 o 30 años. Arrecian sin parar durante meses. Desde 1876, los astrónomos han observado seis de estas tormentas planetarias en Saturno. La tormenta más reciente se produjo en diciembre de 2010, justo cuando la nave espacial Cassini de la NASA orbitaba el planeta y pudo observar de cerca su ciclo vital de 200 días. Los 200 días de truenos de 2010 fueron, en realidad, solo unas gotas en un cubo meteorológico mucho más grande y extraño. Según recientes investigaciones sobre la épica tormenta, los efectos de las megatormentas que estallaron en Saturno hace más de 100 años siguen siendo evidentes en la atmósfera del planeta, según los nuevos escáneres de radiotelescopios. En otras palabras, los efectos de una megatormenta en el clima de Saturno duran siglos después de haber dejado de ser visibles. Según un estudio publicado el 11 de agosto en la revista Science and Sciences, la mayor parte del tiempo, la atmósfera de Saturno aparece brumosa y sin rasgos a simple vista, en contraste con la colorida y vibrante atmósfera de Júpiter. Esta imagen cambia cuando utilizamos un radio ojo para observar Saturno. Los investigadores buscaron en la atmósfera superior de Saturno restos químicos de la enorme megatormenta de 2010 utilizando el radiotelescopio Very Large Or A de Nuevo México. De hecho, los investigadores descubrieron restos de las seis megatormentas conocidas, la primera de las cuales se produjo hace más de 130 años, además de una tormenta posiblemente nueva que nunca antes se había observado. Esos residuos, que solo podían verse en radiofrecuencias, aparecían como anomalías significativas de gas amoníaco. Las nubes de hielo amoníacal constituyen la mayor parte de la capa de nubes más alta de Saturno. Sin embargo, los investigadores hallaron concentraciones de amoníaco, inesperadamente bajas inmediatamente por debajo de esta capa de nubes en regiones conectadas con tormentas anteriores durante sus estudios radioeléctricos. El contenido de amoníaco de las mismas regiones aéreas, por su parte, aumentó bruscamente a cientos de kilómetros por debajo de ellas. Los autores del estudio deducen que las megatormentas pueden ser responsables de un misterioso proceso de transporte de amoníaco que transporta gas amoníacal desde la atmósfera superior de Saturno hasta las profundidades de la atmósfera inferior. Este proceso puede adoptar la forma de una lluvia de bolas musgosas, en la que bolas heladas de granizo de amoníaco caen a través de la atmósfera antes de re-evaporarse. Los investigadores escribieron que este proceso parece continuar durante cientos de años después de que una tormenta haya remitido visiblemente. Aunque aún se desconocen los mecanismos que subyacen a estas anomalías atmosféricas. Así como los que subyacen a las megatormentas de Saturno en general, una mayor investigación sobre ellos podría ayudarnos a comprender mejor cómo se forman los planetas gigantes. Así como qué causa que sistemas de tormentas como las grandes manchas blancas de Saturno. Comprender los mecanismos de las mayores tormentas del sistema solar sitúa la teoría de los huracanes en un contexto cósmico más amplio. Desafiando nuestros conocimientos actuales y ampliando los límites de la meteorología terrestre. Afirmó en un comunicado el autor principal del estudio, Chen Li. Anteriormente en la Universidad de California en Berkeley y actualmente profesor adjunto en la Universidad de Michigan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!